Se encuentra todo listo para el cuarto encuentro nacional de maqueadores del concurso artesanal de maque que se efectuará desde 18 al 21 de octubre en las instalaciones de la Casa de la Cultura y la Huatápera en Uruapan. Lo anterior se dio a conocer en rueda de prensa efectuada en la sede cultural de esta ciudad, la cual fue encabezada por Rafael Paz Vega, director de la Casa de las Artesanías del Gobierno del Estado, Ramón Guzmán Ramos, secretario de Turismo y Cultura. En representación del presidente municipal, Ramón Guzmán Ramos, aseguró que con este tipo de eventos se refuerzan las tradiciones, ya que Uruapan es conocido mundialmente por sus artesanías elaboradas en maque, técnica que ha sido heredada por los antepasados. Al encuentro se espera la presencia de artesanos de los estados de Jalisco, Guerrero, Chiapas y Michoacán, entidades que también trabajan con esta técnica. Le agregó que para el concurso estatal de maque se tienen asegurada una bolsa de $90,000 pesos que serán distribuidos en 23 premios, además de tres incentivos especiales a la mejor pieza, al mérito artesanal y al diseño tradicional. Las categorías que participan serán a maestros artesanos, en la que podrán participar los artesanos que hayan obtenido algún primer lugar en concursos anteriores. Entre otras categorías, nuevos diseños busca estimular a los artesanos con creaciones, con esta nueva categoría podrán participar los artesanos mayores de 14 años de edad en Uruapan que presentan diseños innovadores. Los participantes solo podrán concursar con un máximo de dos piezas en cualquiera de las categorías en las ramas convocadas. La ceremonia de inauguración será en las instalaciones de la Casa de la Cultura en punto de las 10 horas, Posteriormente se impartirá la conferencia MAKE de Michoacán, un sistema sociotecnológico, por el maestro Carlos Bravo. Mientras que el sábado 18, Rafael Paz Vega ofrecerá la conferencia comercialización a través de las marcas colectivas. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.